Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos. ¡Tú rey! De menores a full. Yo soy CF, mami. Hoy me hace bajo con mate y derritiendo chocolate. Escuchando Pide Remi y un que sabe sustarte, vos. Desubicaste, que yo re voy pa'l combate. Yo quiero una chivirica, que cuando estoy rechufilio de banda la maldita. Y si caigo con la banda, después que se repica. Lo que yo ando y hablísimo más tarde, se te recontra, recomplica. Así que ponete pichos y se afán pa' allá, la reflas ya. Ella ve, ella cae encima ya. Y vos saca, ñoñazo, está desde pa' atrás. Quieren pelearte, regalate, dale, traten, bajen pa' calaca. Saca ahora banca y ella arranca, jarra, canta y baila. La noche se reprieta pa' salir. Yo me pongo re loco, vos también estás re loca como me gustan a mí. Loca, loquita, vos se hagas así. Quiero saber si estás bellaca, pa' la fatality. Ella me pide siempre, brutality. Subiste arriba mío, insanity. Espera este momento pa' darte todo el ki. Baja del beat, dale. Si soy re hip, esta noche tiki tiki. Vamos a gastarnos la plata. Todos quieren tener fama y tener un par de gatas. Yo lo que quiero es sacarte los tajos y ponerte zapa. Yo siempre estoy en diablo y vos siempre bellaca. Diría de mi establo, la llevo a que me saca. Yo sé lo que te hablo, es así que voy a la chapa. Esta noche tiki tiki, vamos a gastarnos la plata. Envidioso, está celoso. Dicen que soy re chujú, pero saben que lo rompo, miedoso. Mi nombre te da cosas, entonces cerras el coso. Qué carajo, mira, sé que te enamorás. Si no te gusta lo que hago, pa' que chumías. Sé que te refijás en todo lo que subo a Instagram. Y te sentís re mal, entonces me nombrás. Pónete a pensar. Ya sé lo que yo hago de re fácil. ¿Por qué no la pegaste? Voy a llamar pa' un Remy pa' que deje de llorar. Estás más atento que la gorra cuando salgo a laburar. ¿Qué pasa en ese pecho? Hay un freezer, un rocho de verdad. A mí no me la corra, que te vas a tropezar. Te tenés que enyesar. Porque estás re quebrado como la burra de ella. Que anda por allá, ponete a ensayar. Y si me quieres encontrar, sabes dónde yo ando. Cerra el horti, venime a buscar. Voy más llevado con mate. Derritiendo chocolate. Escuchando Piedermi. Y un que sabe asustarte, vos desubicaste. Que yo re voy pa' combate. Voy más llevado con mate. Derritiendo chocolate. Escuchando Piedermi. Y un que sabe asustarte, vos desubicaste. Que yo re voy pa' combate. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Siete, dos, tres.